¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también mi ilusión hoy me atrapa? Es un mandato de Dios que me hizo el favor de ponerte en mi vida. Es mortilegio de amor, es milagro de tos, un encuentro de almas. ¿Qué será lo que nos hace eternos y además da sentido a la vida? ¿Qué será esto que nos habla desde aquí en el centro del pecho? ¿Qué será lo que nos habla desde aquí en el centro del pecho? ¿Qué será lo que nos habla desde aquí en el centro del pecho?